Amigos, muy buenos días. ¿No? Ya es buenas tardes, ¿verdad, mami? Sí. Estamos aquí en Target, amigos. ¿Ya son las 1? ¿1 de la tarde? Sí. Estamos aquí en Target con mi mami. Hemos venido a ver porque mi hermana quería venir a Target para ver a ver qué encontraba en la sección de dólar. Target siempre tiene una sección que es todo por un dólar y mi hermana quería ver. Así que mi hermana está por allá con Ashley y yo por acá estoy con mi mamá. Encontramos, de hecho, ofertas que están en la área donde venden la ropa de hombre, ¿verdad, mami? En sección hombres hay un rap de ropa de mujer. Sí, es como que raro porque está en la área de ropa de hombre, pero hay como que una sección de ropa en oferta de mujer. Y está, de hecho, buenas ofertas. Los polos están como por 5 dólares. Está, de hecho, está como el 50% de descuento, ¿verdad? Sí, yo creo que está menos, puede ser. Vamos a preguntar por esta chompita que me ha gustado el color. Voy a preguntar a ver cuánto está. Porque dice que está 11 dólares, pero creo que está más el 50% de descuento. O sea, me saldría como que súper barato, como a 5 dólares. Así que este estoy viendo. Mira, aquí encontré un polo que me gusta. Este de aquí. A mí me encantan los polos básicos, amigos. Así como estos, en cuello B, me encantan. Especialmente en verano, en mi vida diaria. En invierno sí me preocupo un poco más, como por vestirme. Pero en verano, que el calor me desespera. Y es la estación que no la soporto. Los polos básicos son lo más fácil y lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta ponerme. Este polo está bueno, mami. No sé si llevarme... Sí, este de aquí, creo. Está 2 dólares. ¿2 dólares? Sí. Oh, está barato. Es un polito básico. Oh, entonces, este de aquí está a 2 dólares también, supongo. Oh, claro. Porque este es el que he cogido, mira. Sí. Amigos, están a 2 dólares los polos. Están bien baratos. Sí. Entonces me lo voy a llevar, de hecho. ¿2 dólares? Es un buen algodón. Sí, es que Tarja tiene buena ropa, amigos. Tarja tiene muy buena ropa y es el buen algodón. Christy, pero tienes que probarte porque como es algodón, se dio un poquito. Me parece que este puede ser muy grande, M. Yo creo que el S está bien para ti. Ok, entonces voy a probarme. Oh, sí, voy a probarme mejor. Sí. Siento descuento y aquí está toda esta sección. Pero está en la sección de hombres. Todo esto es ropa de hombres. Es como que es súper raro. Súper raro. No, lo tienen bien oculto. Lo tienen bien oculto. Quiero llevar esta chompita. Quiero preguntar su precio porque este está me gusta. Amigos, hemos venido a comer ya. Solo pensando en comida, mami. Sí, es. Hace un rato habíamos terminado de tomar desayuno. Ahora estamos pensando en la comida. Estamos pensando en la comida. Hemos venido a O'Charlie. Se llama así este lugar. O'Charlie. ¿Qué papi? Hola, papi. Oh, hija, quiero decirles que quiero darle las gracias por todos los saludos que tuvieron conmigo por... ¿Por su cumpleaños? Por mi cumpleaños. Ah. Muchísimas gracias por los saludos a todos. No soy mucho de estar en Facebook, pero estoy muy agradecido por los saludos. Gracias. Ah, ya ves, mami. Es que todos los saludaron a mi papá. Sí, gracias. Muchas gracias. Mi esposito se emocionó. Sí. Ahí está Ashley. Cinco personas, Ashley. Amigos, miren, aquí estamos ya en la mesa ya para comer. Pero se están demorando un montón para traer la comida y ya todos tenemos hambre. Papi, ¿ya tienes hambre, eh? Claro que sí. Ashley es el que está pero con hambre. Estoy a punto de morder la mesa. No, como dice, estoy estoy con tanta hambre que me como ahorita un caballo, ¿no? ¿Cómo dice? Es una expresión. Una expresión, ¿verdad? Sí, sí. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Un caballo. Ali está igualito. Allí está igualito. Lo único que nos han traído es la bebida. Pero se están demorando bastante, la verdad. Sí, o no, ya me dijo que va a traer. Amigo, ya nos llegó la comida, miren. Ah, right here. Lucy, ¿qué te pediste? Chiquito. Chiquito. ¿Se pedió papa? Esta papa la ven aquí en Estados Unidos, es muy común. Es como que salcochada y le ponen mantequilla adentro. Eso se pedió. Mi mamá, ¿qué tú te pediste? Es pescado, tú te pediste lo mismo que yo. Ahí está mi papá. Y Ashley se pidió carne. Creo que es el único que se pidió carne. Y yo me pedí lo mismo que mi mamá. Amigos, ya llegamos a la casa. Y miren, hemos comprado esto para jugar con mis papás, que está súper chévere, de hecho. Ay, ¿cómo se...? Este juego, ¿cómo está? Se llama Jenga. Jenga. ¿Cómo se llama, Lucía? Jenga. Jenga. Oh, así se dice, Jenga. Miren, es este juego de aquí, que seguro lo han visto, lo conocen. Yo jamás lo he tenido, y de hecho yo ya en ese tiempo lo queríamos comprar, y ahora que... Es que lo que pasa es que tienes que comprarlo, yo siento, es chévere cuando lo juegas con bastante gente. Así que creo que va a estar divertido jugarlo con mis papás. Y este es el que hemos comprado. Y... Sí, este es el que vamos a jugar. Y hoy día vamos a tratar de grabar un video, amigos, con mi papá de retos, pero ojalá se pueda. Ojalá si tenemos tiempo, porque todos están cansados después de la comida. Y si ven esa sábana ahí en el sillón, es porque el quecho se sube al sillón, entonces así no lo ensucia y como que no hace desastre. Aunque el quecho es bien bueno, es el negrito el que hace el desastre mayormente. Amigos, miren, estamos haciendo ahorita pollito, mi mamá está que pela el apio, pero ¿qué estamos haciendo, mami? ¿Sanguchito de pollo? Estamos haciendo un sanguchito de pollo. ¿A lo peruano? A lo peruano, o sea, estamos... Hemos ancochado el pollo y lo estamos deshilachando, bueno, cortando en pedacitos, y con apio picadito y mayonesa, y lo pones en un pan y sale súper, súper rico, miren. Mira, aquí está el pollo, y aquí está el apio que mi mamá va a empezar ahorita a picar, y lo mezclamos con mayonesa, y lo comemos en un pan y sale súper rico. Amigos, miren, así queda, y ahí mi mamá está que armar los pancitos. Este pancito está bien suavecito, lo compramos con mi hermana, y está bien suavecito. En Perú se come con otro pan, ¿verdad, papi? El pitipan. Pitipan, exacto. Sanguchito de pitipan. Sanguchito de pitipan, así le llaman, pero aquí, bueno, como no hemos encontrado, estamos comprando este pan suavecito, y se come como un sándwich. Pero este sí va a ser un sándwich grande. Este sí va a ser un súper sándwich, obviamente. Sí, porque eso se lo comen en pancitos pequeños. Sí, chiquititos. Ajá. Miren, el negrito está aquí. ¿Qué, papá? ¿Tú también quieres? No, miren, mi mamá con sus medias. Y se van a reír de mí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi mamá? No te preocupes, mami. No, es que acá la temperatura está bien fría. Es que, amigos, eso pasa con Ashley. Ashley está acostumbrado a la casa que esté súper chica. ¡Helada! ¡Helada! Y es algo de aquí de los estadounidenses, mami. Ellos quieren, ellos aman... Todos, sí. Todos los estadounidenses, ellos aman su casa bien, bien fría. ¡Helada, sí! Fría, fría, entonces yo como que, yo siento que a veces es muy fría, pero ya me acostumbré ya con Ashley. No, fría no, helada. Él sí, helada. Así que está súper... Un poco falta y me pongo mi chompa, ¿qué? Sí, sí, Lucía, ayer se puso su chompa, ¿no? ¿Viste? Y yo también estoy sentada en el mueble y estoy con mi manta. A Ashley le encanta la temperatura así, bien fría. Por eso cuando va a mi casa, se queja. Oh, sí, ¿qué te dice Ashley? Está caliente en tu casa. O si no, ¿qué dice? Dile a tu mamá que por favor, baje frío. Por favor, no, que sube el frío. Que, ajá, sí. Dile a tu mamá, por favor. Por favor. Que ponga la casa más fría, está caliente. Y en verdad suda, ¿eh? Porque ya está tan acostumbrado que él suda. Ay, la muerte. Mi mamá está que le saca las migajas, dice. Más dietético, más dietético. No, para no comer mucha harina. Mire, mi mamá qué linda ha venido a mi casa a cocinar. Mamá, deberías venir más seguido. Mira que si lo ve mi amiga Angie me va a decir, ay, chola, cocinar eso, ah, eso no es cocina. Oh, sí. Así que ya sé que Angie lo va a ver y me va a vacilar luego. Oh, la tía Angie. No, la tía ni me va a ver ni me va a vacilar. ¿Qué? ¿A eso has cocinado, chola? Qué vergüenza. Se iba a rendir, creo, porque pensé que habías ancochado muy poco pollo, amigos. Pero creo que sí va a ser suficiente, porque un pan te llena bastante. Mira, dos cosas. O va a ser suficiente o yo estoy echando muy poco pollo. No, mami, no seas tacaña, o es hecha pollo. Una de dos. Una de dos. Amigos, miren, mi hermana ya está en la espera ya. Lucía, ya mordiste, ya vi, ya vi ya. Ya mordido. Sí, ¿y eso qué es? No lo escondas, ¿no? Es parte del pan. No, ahí va. Es el decorado. Lo ha mordido ya. No quiere esperar tu hija, Lucía, no lo muerdas. Mi pobre hermanita ya tiene hambre ya, papi. Es que yo estaba viendo películas con Ashley. Yo ya tengo hambre. No. ¿Qué es en la tabla? Ashley, no es así. ¿Aquién? Amigos, feliz miércoles. Sí, feliz miércoles. Y ya son buenas tardes por aquí, porque ya son algo como de las 3 de la tarde o 3 y media, creo. Sí, más o menos. Y les cuento, amigos, que hoy día es el cumpleaños de mi hermana. Pero también mañana, ya mañana, es mi aniversario de bodas. Es 3 años de casadas con Ashley. Pueden creerlo. El tiempo ha pasado súper, súper rápido. A mí como me hubiera encantado haber empezado a bloguear desde que nosotros nos casamos. Porque fue como que sería súper lindo ahorita volver a los videos de hace 2 años, si los tuviera, obviamente, y mostrarles cómo era nuestra vida y todo eso. Y ver cómo era mi vida antes cuando recién vivíamos nuestra vida de casados. Y estábamos en otro estado, en otro lugar. O sea, hubiera sido súper chévere. Cosa que es lo que me gusta de ahorita estar blogueando, porque siento que de acá a unos años voy a ver este video y voy a decir, wow, el tiempo ha pasado volando. Pero sí, amigos. Así que hoy día es miércoles y mañana es nuestro aniversario. Y Ashley felizmente ha podido sacar libre mañana el día. O sea, mañana está libre. Lo ha podido tener libre. Así que mañana vamos a hacer algo. Aún no sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque les comento. Al principio le dijeron que no iba a poder sacar, o sea, no iba a poder tener el día libre al principio. Pero luego su supervisor le dijo que sí, que normal, que de hecho podía tomar el día libre. Le dieron el permiso. Entonces nosotros no teníamos planes porque pensábamos que él iba a ir obviamente a trabajar. Pero ahora que ayer le dijeron, de hecho ayer lo llamaron y le dijeron que sí, súper chévere, que puede tomar días libres mañana. Entonces yo dije, ok, por fin vamos a poder hacer algo. Pero ahora es como que no tenemos tiempo para planear qué hacer. Así que no sabemos aún qué es lo que vamos a hacer. Ashley, de hecho, ayer en la noche estuvimos como que buscando cositas para ser cerca de la casa. Pero amigos, acá cerca donde vivimos no hay tantas cosas que hacer. Así que no tengo ni la menor idea de qué es lo que vamos a hacer. Pero sí está la playa a dos horas. Así que no sabemos si mañana irnos temprano a la mañana. A la playa y regresamos ya en la noche. O si irnos hoy día en la noche y regresamos ya mañana en la noche en la playa. Entonces no sabemos qué es lo que vamos a hacer honestamente. Pero sí sabemos que queremos hacer algo. Que queremos salir, hacer algo. Entonces, no sé, vamos a ver. Pero sí, amigos. Así que por eso es que quería bloguear. Porque voy a enseñarles un poquito cómo es lo que vamos a planear. O qué es lo que vamos a hacer. Definitivamente queremos hacer algo. Para nosotros es súper chévere que ya tengamos tres años de casados, amigos. Mejores tres años de mi vida. Así que estoy súper emocionada por mañana. Ya no puedo creer tres años de casados. Wow, el tiempo vuela, vuela, vuela. Y que sean muchos años más Dios mediante, amigos. Pero ya, amigos. Ahorita estaba, de hecho, viendo todos sus comentarios. Perdón si en muchos de sus comentarios no los puedo responder, amigos. Pero a veces son muchísimos. En uno de los videos fueran como algo de 700 comentarios. Amigos, yo estaba como que, eso sí, los leo todos. Toditos, toditos, toditos. Por eso es que respondo sus comentarios muchas veces. O respondo, perdón, sus preguntas muchas veces en los videos. Porque los leo todos. Toditos los leo. Pero es muy difícil responder porque imagínense. O sea, una vez intenté responder como algo de 300. Amigos, ya me dolía estar porque estaba así. Escribiendo, escribiendo y respondiendo y respondiendo. Entonces, sí, amigos, perdón si no les respondo a todos. Pero sí, leo toditos sus comentarios. Son muchísimos a veces. Por eso es que no los puedo leer así todos, todos, todos. Pero si ustedes tienen algo así importante que decirme. O algo, una pregunta, una duda. Me pueden escribir a mi Instagram. Que lo voy a dejar por aquí. O me pueden escribir también a la página de Facebook. Que es Harry's Fanny Familia. Entonces, síganme en Facebook como Harry's Fanny Familia. Y ahí yo también les respondo súper rápido si tienen alguna pregunta, amigos. No, no. There's no en una branca, pero me hagas fotos. Yo soy, por eso, voy a beber todo as работы. Y lo pueden hacer igual aÍos, Amigos, ok, amigos, así que se acuerdan que les dije que no sabíamos qué hacer mañana por nuestro aniversario, por cierto Ashley ya está aquí, no se acuerdan, bueno, se acuerdan que les dije que hace un ratito de que no sabíamos qué hacer, bueno, así que como solo es un día y no vamos a poder ir a la playa porque sería más chévere como que quedarnos como que todo un fin de semana, pero Ashley solo tiene permiso por un día, entonces lo que hemos hecho, como ya les enseñé una partecita, es que mañana solamente vamos a hacer algo alrededor de la casa, vamos a ir a comer, no sé, a un restaurante o celebrarlo así como a nosotros nos gusta celebrarlo, así que hemos comprado una torta por nuestro aniversario que está súper rica, ¿verdad? Mira, aquí está la caja, está súper, súper, súper rica, amigos, así que esta va a ser nuestra torta como que de aniversario de tres años y mañana vamos a ir a comer a un restaurante así bien lindo, así que vamos a buscar uno que nos guste a los dos y que, bueno, prácticamente que sea como que una cena para nosotros, así que eso vamos a hacer y también vamos a buscar otras cositas que hacer como que hacer algo divertido, a nosotros nos encanta hacer cosas divertidas, así que Ashley y yo estamos buscando cosas que hacer como que sean divertidas y que nos divertamos los dos, así que eso es lo que vamos a buscar, pero sí, amigos, así que eso van más o menos los planes por ahora de nuestra celebración de aniversario, así que ya, amigos, así que ahorita vamos a ir a comer, ¿verdad? Sí. ¿Estás emocionada? Sí, sí. Vamos a cumplir tres años juntos, no lo puedo creer, pero han sido, han sido unos buenos tres años. Y va, ha sido demasiado rápido, ¿verdad? Sí. Ha pasado, el tiempo vuela, amigos, el tiempo de verdad, yo no sé a dónde va el tiempo, pero el tiempo vuela. Amigos, ok, ya llegamos, ya llegamos a la casa, amigos, y ahorita se nos acaba de ocurrir una idea súper chévere y es que Ashley va a hablar trabalenguas en español, cosa que me parece súper chévere porque lo vamos a escuchar a Ashley decir trabalenguas en español. ¿Qué les parece? ¿Estás emocionada? Ok, amigos, así que vamos a empezar. Yo le voy a dar a él a leer trabalenguas aquí en su celular y él las va a empezar a leer, obviamente, y yo las voy a ir, obviamente, colocando por aquí lo que él tiene que decir para que ustedes vean, ¿ok? Así que espero este video les guste porque va a estar súper, súper gracioso. Ok, vamos a empezar. Déjame buscar acá las trabalenguas para dárselo. Ok, amigos, aquí él va a empezar a decir esta trabalengua de aquí, que se las voy a dejar también para que ustedes vean lo que él está diciendo. Así que vamos a empezar. Uno, dos, tres. Pepe Picas pica papas con un pico, con un pico, pico pica papas, Pepe picas. Si Pepe Picas pica papas con un pico, ¿dónde estás el pico con que Pepe pica papas? Ah, no lo dijo nada mal, de hecho, lo dijiste súper bien. Pero, claro, lo has dicho lento, pero lo has dicho bien, pero vamos a coger uno más complicado, uno más tranca. Amigos, he buscado una más difícil y he encontrado estas de aquí, entonces vamos a hacer que Ashley diga esta de aquí, así que vamos a ver cómo va. Uno, dos y tres. Si Sonsa nos sonsa su salsa con sal. Él sale salsa. Le sale... No, no, él no. Le sale salsa su salsa. Esa estuvo difícil, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a hacer esta de aquí, la última, ¿ok? Que es esta de aquí. Esta de aquí. Ok, así que vamos con esta. La... La tercera y la lista. Ok. Ok. Uno, dos y tres. Ok. Buscaba en el pesque Francisco y un vasco pisco con brusco que a Verdo le dijo un cuso. Que vasco pisco con brusco. Amigos, este ha estado súper, súper gracioso, la verdad. Así que vamos a hacer los... La hora de los trabalenguas con Ashley. ¿Qué les parece? Así lo vamos a llamar. La hora... La luz. Lo vamos a llamarlo la hora de los trabalenguas con Ashley. ¿Qué les parece? Denle like si les gusta esta idea original de Ana Cristina Harris. Espero les guste esta idea porque de verdad está súper graciosa. Vamos a hacerlo como que una vez cada semana o una vez cada dos semanas. Así que ustedes díganme. Va a ser la hora de trabalenguas con Ashley. Cada vez van a ver trabalenguas como que diferentes. Ustedes envíenme trabalenguas que ustedes sepan que son así como que súper difíciles para hacerlo con Ashley. ¿Qué les parece? Yo creo que va a estar chévere. ¿Qué te parece? Fue difícil, ¿verdad? Su lengüita de Ashley estaba como que... Ok, amigos. Así que ahora sí ya nos vamos a ir despidiendo porque ya de hecho el vlog se va a hacer muy largo porque lo estoy juntando con el otro vlog. Así que ahora es hora de los... Saludos. Primer saludo. Ira Aguilar. Irma Aguilar. Irma Aguilar. Saludos. Siguiente saludo. Es Harry Martínez. Harry Martínez. Martínez. Sí. A ver. Harry Marnes. Marnes. Saludos. Ok. Siguiente saludo. Siguiente. Es Elizabeth Sánchez. Elizabeth Lisbeth Sánchez. Sí, Lisbeth. Lisbeth Sánchez. Saludos. Saludos. Ok. Diana Ayer Soto. Diana Araya Soto. Diana Araya Soto. Saludos. Ok. Eddie Carro. Eddie Carro. 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 Eddie Carro. Saludos. Ok. Ok. Siguiente saludo. Siguiente saludo. Siguiente saludo es Martínez Heras Ávila. Marixa Heras Ávila. Marixa Heras. Marixas Heras. Marixas Marixas Marixas. Ajá. Herías 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 no Herías. Herías Heras Alba. No Alba Ávila. Ávila. Saludos. Saludos. Siguiente saludo. Ok. Siguiente. Sandra. Zarzala. Y Brian Alexander. Ok. Sandra Sarasua. Sarasua. Sandra Sarasua. Sí. Sandra Sarasua. Y sus hijos. Sus hijos. Her kids. Sí. Brian y Alexander. Brian y Alexander. Sí. Brian y Alexander. Saludos para sus hijos. Sí. Que se llaman Brian y Alexander. Saludos. Saludos. Ok. Yaneth González y cumpleaños 19 de mayo. ¿De mayo? Sí. Ah, no. Yaneth González. Oh, Yaneth González. Yaneth González. Saludos. Saludos. Sí. Feliz cumpleaños. Fue el 19 de mayo. Así que feliz cumpleaños atrasados. Ok. Siguiente saludo. No. Último saludo. Oh, último saludo. Perdón. Último saludo. Es Jesús Soto. ¿Jesús Soto? Sí. Es para mi papá. Saludos. Jesús Soto. Es para mi papá. Para los que no saben, mi papá se llama Jesús y su apellido Soto. Así que, saludos para mi papá. Sí, pues. Un saludo muy especial, ¿verdad? Es especial. No, 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 no. No, 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 no.